9 y 18 de la mañana, estamos hablando justamente durante la pausa de los muchos ejemplos que hay sobre lo que son grandes ideas que hay en nuestro país, muchas de ellas se quedan en el cajón guardadas simplemente por falta de ayudas y otra por incomprensión propia. En el caso, por ejemplo, de Moveco, de Nicolás Lobo, que es quien nos acompaña, al igual que paga menos luz entre Daniel Hermoso, no, afortunadamente sus empresas salen adelante porque estamos hablando de un sector como el energético en el que están puestas todas las miras, evidentemente el desarrollo de un país pasa por su energía, por cómo utilice los recursos energéticos, la energía eléctrica bien dosificada, bien utilizada, es rentable y es el futuro, creo. Claro, sí, además hay que pensar que es un gasto, es un gasto que tenemos que hacer, que no podemos prescindir de él y que es un gasto importante, entonces todo lo que recortemos ahí, ya sea, vuelvo a repetirlo, el último cliente o ya sea una industria, bueno, pues es un capital que puedes invertir en otra cosa y yo creo que eso también puede, no lo creo, sería así, eso generaría también algo más de movimiento sin duda. Yo voy a ser un poco malo y voy a unir su empresa con la mía en el sentido de cuánto se ahorraría una administración pública si pone por una parte todo su consumo eléctrico y si pone por una parte toda la patrulla, por ejemplo, de coche de policía, se hace con motores eléctricas. O sea, si nos paramos a hacer ese cálculo, serían muchos miles de euros mensualmente lo que se estaría ahorrando cada ayuntamiento para poderlo destinar a otra cosa, es muchísimo, o sea, estamos hablando realmente y cuanto mayor sea el ayuntamiento, cuanto mayor sea la infraestructura, más todavía. Es decir, realmente yo creo que debería llegar un momento de decir, oye, si existe, ¿por qué no lo hacemos? Es que no existe, que no, no, pero si está ahí, te lo están presentando, lo estás conociendo, deberías hacerlo y mucho más si el dinero que tú tienes es un dinero tuyo, es un dinero público. Es decir, todavía a más INRI deberías decir, oye, me tengo que preocupar realmente por ser más eficiente con todo esto. Pero bueno, a nosotros también nos toca cada día buscar negocios debajo de las piedras. Oye, me imagino que todavía, bueno, ya hay vehículos que se fabrican eléctricos, Mercedes, que es lo que decía José Andrés, fabrica su primera forneta Toyota, tiene ya su primer coche eléctrico totalmente comercializado, creo que también hay otro vehículo que también tiene su coche eléctrico. Nissan lo tiene, en América ha ido a otras casas. Esta década va a ser la década que despunte, ¿no?, el vehículo eléctrico 100%, ¿no? Yo creo que sí, es decir, yo creo realmente que además también es el momento, ¿no? Cuando llega, decías antes una cosa, Guillermo, que yo intento no centrarme mucho, los lobbies, ¿no? Los lobbies de, bueno, sí, las petróleas son fuertes, pero las empresas de electricidad también son igualmente fuertes. Pero yo creo que sobre todo el que marca es el cliente, ¿me explico? Lo que pasa es que hay muchas formas de enmascarar lo que el cliente quiere, hay muchas cosas de reconducir y de poder influir en la sensación de lo que el cliente realmente quiere. Pero si un cliente quiere ahorrarse dinero, o sea, si un particular quiere ahorrarse dinero, si volvemos a lo básico, el problema es cuando tú eres un chiquitito que tiene que luchar contra un grande. Y si puedes o no puedes aguantar. Lo que tenemos claro es que si a base de martillo-pilón aguantamos, aguantamos y conseguimos que nuestras empresas no caigan, sí o sí está década, tiene que ser la década del vehículo eléctrico, sí o sí cada vez la persona está más comprometida con ser eficaz y ser eficiente. El problema es, oye, aguantaré, yo soy muy franco y muy humilde en todo esto, o sea, te lo digo honestamente, yo voy a hacer lo posible y me dejo la piel en el pellejo. Yo y afortunadamente todas las personas que me están echando una mano en el proyecto, Sofía de Recursos Humanos con su empresa Caruna, la agencia de comunicación de RUM, mucha gente que me están ayudando a sacar este proyecto hacia adelante, están creyendo en él y estamos creyendo de que esto sí o sí tiene que dar ahora para por lo menos mantenerte, pero que en un futuro puede ser un negocio muy rentable. Si no lo es, no lo sé, lo que tengo muy claro es que dentro de un futuro estoy yo con alguien o está alguien y yo no estoy, porque seguro que sí o sí la gente va a seguir necesitando vehículos, la gente estará más comprometida con el medio ambiente y la gente querrá ahorrar ese dinero. El problema es, oye, ¿cuánto tiempo podrá aguantar yo esta circunstancia? Hombre, se supone que sí, porque todo tiende evidentemente a eso. De hecho, se habla de que de aquí a cinco años, cinco de cada cinco vehículos que circulen van a ser vehículos eléctricos. Hablo de vehículos particulares, aproximadamente se calcula eso. Y que de aquí a 15 años, esos son cálculos de la Unión Europea, pues habrá casi un parque automovilístico importantísimo de vehículos eléctricos. De hecho, creo que, no sé si estoy lo cierto, en el puerto de Santa María también hay otra, creo que empresa multinacional con antiguos técnicos de vistión. Me parece que están trabajando en un autobús urbano. Exactamente, exactamente. Que también eléctrico. Se están encontrando con un montón de dificultades porque hay muchas que son prácticamente no insalvables. Pero bueno, no están las ciudades adaptadas para ello. Se piensa en los coches de gasolina, pero no en los coches eléctricos. Es que al final es la administración es la que tiene que dar el primer paso. Porque con el tema de los coches, sin duda lo que te va a hacer falta también van a ser puntos de recarga. El punto de recarga, el ciudadano que lo compre lo va a tener en su casa. Pero si sabe que cuando vaya de Cádiz a Sevilla, no sé la autonomía que puede tener el coche, pero si llega a Sevilla y quiere volver, pues tiene que saber un sitio público, o sería lo más lógico, en el que hubiera un punto de recarga. Y tú pagas tu recarga y puedes volver. Aquí, perdón, los aparcamientos subterráneos de Cádiz 2, ciertamente tienen una zona importante dedicada a la recarga de vehículos eléctricos. Pero volvemos a lo mismo. Estamos contando más, afortunadamente, con la ayuda de la propia empresa privada, porque al final es que una empresa privada la que está haciendo es... Son dos aparcamientos públicos, se pertenecen a una empresa pública. Son apartamientos, son terrenos públicos cedidos a la gestión de una empresa privada. No quiero decirte que pertenecen, digo, a la empresa pública, a Emasa. Ah, sí, pertenecenlo a... El de Santa Bárbara, el aparcamiento de Santa Bárbara pertenece a Emasa y también el de Canalejas, que también se amplió. En Jerez, el McDonald's de Jerez tiene puesto punto de recarga, uno de los McDonald's, perdón por decir la policía, pero uno de los McDonald's de Jerez tiene puesto esto, un gran centro comercial que hay también. Es decir, cada vez más las empresas privadas también están diciendo oye, que si esto ya ha sido una realidad, tenemos que facilitar a nuestros clientes también el punto de recarga. Varios hoteles, hay mucho recorrido realmente, pero bueno, a pesar... Yo creo que mientras que los que estemos en este proyecto y Daniel y yo, y 45 más que haya, que sigamos barriendo para adelante, que no nos desanimemos con cada hámdica que nos llegue, yo creo que finalmente conseguiremos hacer que esto sea una realidad instaurada dentro de 5, 7 y 8 años, seguro. Tiene que serlo, sí o sí, porque el petróleo no va a ser eterno, evidentemente. Además, cada vez hay menos y cada vez más caro, los intereses son cada vez mayores, el petróleo es la moneda de cambio política de muchos países, hay países que se pueden enfrentar, de hecho se han enfrentado y hay guerras por motivo del petróleo, y eso llegará un momento en el que ni lo podremos pagar, creo yo, no lo sé, ni se podrá pagar, ni tampoco el planeta podrá seguir resistiendo las agresiones que sufre continuamente. Como repito, todas estas lluvias que vienen, pues es propiciado en gran medida por todo lo que estamos haciendo con el clima. En el caso de Paga Menos Luz, como tú decías, Daniel, uno de vuestros objetivos ahora, dentro de otras de las líneas de desarrollo de la empresa, es el consumidor final. Es decir, la oyente o espectadora, la señora que está en su casa, que dice, ¿cómo puedo pagar menos luz? ¿Realmente se puede pagar menos luz? Sí, sí, esto es una realidad. Seguramente, como te dije la última vez, es un tándem empresarial, por un lado Paga Menos Luz y por otro lado Gestión e Innovación. Y ya sea en la página de uno o la página del otro, en poco tiempo esperamos que salga este producto. Y la idea va a ser esa, la idea va a hacerle una auditoría energética y decirle para cada cliente, haciendo un estudio amplio, ya nos avala la experiencia de hacerlo con grandes empresas. Y claro, nos damos cuenta de que es un sector que está ahí y que evidentemente una empresa consume lo que consume en 15 hogares. Bueno, pero si llegamos a 100 hogares, vamos a estar ahorrando al final más que esa empresa. Y es lo que hay que buscar, sin duda es lo que hay que buscar. Pero la idea es esa, la idea es hacer una auditoría, ver qué es lo que tiene y dónde puede bajar el consumo, siempre teniendo presente el momento económico en el que estamos y cómo está la familia y el desembolso que pueden hacer. Pero por lo menos que tengan esa información y puedan ser ellos los que decir, bueno, pues sé que este mes puedo hacer el desembolso para cambiar esto y quizá programar para dentro de cuatro meses hacer el desembolso para esto. Y que de alguna manera tengan la información y sepan cuánto tiempo van a tardar en amortizar y poder hacer una especie de plan de inversión de la propia, que la propia familia pueda hacer un plan de inversión para ir siendo más eficiente y al fin y al cabo recortar en un gasto que a día de hoy va increciendo. Y que... Me pega un bocado al presupuesto familiar tremendo. Importante. ¿Cómo se pueden poner en contacto? ¿Cómo pueden informarse? Me imagino que en la página web vuestra, ¿no? Exactamente. Ya te digo, son dos páginas, es www.yopagomenosluz.com y www.gestionainnovacion.com Pues ahí lo pueden encontrar, en gestionainnovacion.com y gestionainnovacion.com y yopagomenosluz.com Se confunde mucho más de gestionainnovacion. Todo seguido. Gestionainnovacion. Exactamente. Y en yopagomenosluz.com Ahí lo pueden averiguar y pueden contactar con la empresa de Daniel y pueden ver cómo realmente se demuestra que se baja de forma notable el gasto del consumo eléctrico. Sí, exactamente. Ahí tienen la información y yo te digo, en breve puede aparecer alguna nueva pestaña para el control del gasto doméstico. Eso es importante. Y en el caso de Moveco, Nicolás, me contabas hace mes y pico cuando estabas aquí, que bueno, que poquito a poco la gente se va acercando y va conociendo, se va familiarizando un poco más con el vehículo eléctrico. Sí, sí, sí. Hemos estado en distintas ferias y la verdad que ha sido todo un éxito porque, bueno, pues se han cerrado ya afortunadamente varias operaciones y la sensación siempre primera es de, ya cada vez menos, porque ya cada vez nos vamos conociendo más, ¿no? Pero, ¿todo es eléctrico? Sí, todo lo que está aquí es eléctrico y todo anda. Y cuando ya muestra un interés un poco mayor digo, bueno, pruébalo. Y cuando la prueba es la misma sensación que yo tuve hace un año y medio cuando probé la primera motos eléctrica. Pues igual, digo, sí, igual, excepto que no lo ves en el tubo de escape, que no suena y que te ahorras un... Si hablamos simplemente de las motos, lo que pasa es que yo no quiero que la gente nos relacione simplemente el grupo OECO con motos porque lo mismo para las traspaletas que tenemos industriales, vehículos para personas con movilidad reducida, es decir, mil cosas distintas que tenemos. Entonces, sí es cierto que cada vez las personas están más interesadas y acercándose más. Y después, las barreras que nosotros nos estamos encontrando a la hora de cerrar más operaciones yo creo que son más barreras psicológicas y no del todo reales, autonomía. Oye, pero es que esta moto solamente hace 120 kilómetros de autonomía o solamente hace 100. Sí, pero ¿cuánto hace la tuya? Es decir, que realmente la autonomía es lo mismo. El único hándicap está en que tú tardas 5 minutos en echar la gasolina y aquí tardas 4 horas en recargarla. Pero la autonomía es exactamente la misma. Segundo, por estadística, y no es nuestra, sino de estudio de mercado, el 70% de los españoles hacen menos de 50 kilómetros al día. O sea que tampoco tienes una moto, una scooter normalmente para irte a Sevilla. Yo me he encontrado muy pocas scooters, pero la mentalidad aquí es yo quiero esto por si alguna vez me hace falta. Ya, pero si alguna vez no te hace falta, pues no será este el vehículo. El otro día decía una señora escuchando la radio también, ya, pero el tema del vehículo eléctrico, el coche concretamente, que son 200 kilómetros al 20 y si yo alguna vez quería Valencia, bueno, ¿usted cuántas veces he ido a Valencia? Yo ninguna, bueno, pues cuando vaya Valencia se alquila un coche. Y si ahora mismo tampoco es el problema. Me tengo que peinar, pero hace viento y salvo al caño y me despeino. No, pero son cosas que aparecen, pero realmente pasan. A mí me pasan el día 10. Si estuvieras ahí en la oficina, al final el cliente dice, oye, pues es verdad, si tampoco la cojo yo para tanto. Y cuando tú empiezas, ya estableces esa relación de confianza y ya estableces ese diálogo, pero por eso precisamente le digo al cliente, llévatela una semana. O sea, llévatela una semana, alquila una semana, pruébala, si cuando vuelvas vas a decir, me hace falta y me ahorro esta semana tanto en gasolina. Realmente no hacen ruido, no suenan a nada. Yo estuve hace mucho tiempo al lado de un coche eléctrico y no suena a nada. Es que el coche arranca y no suena ni un tornillo, ni nada a nada. Imposible. Si tiene menos pizas, no puede enrozar tanto. O sea, por ejemplo, el tema de la moto es más suave de conducir porque no tiene ningún pistón que vaya dando, o sea, es súper suave. Es una cosa que no se... Y es curioso porque desde el punto de vista industrial, nuestro país lleva décadas utilizando vehículos eléctricos. La gente cree que es algo nuevo y no es cierto. Décadas. Si usted se mete en cualquier empresa, nave o fábrica, verá que están los famosos toritos, que son estas pequeñas cardillas de horquilla. Eso es eléctrico. Eso no lleva motor de combustión. Y por tanto, no sé... Yo he hablado antes de los complejos. Miren usted, se lleva toda la vida funcionando años con esas maquinarias, esos vehículos que se dejan de noche cargando y vuelven a funcionar al día siguiente y no hacen ruido. Por tanto, yo creo que si por ahí industrialmente se ha comenzado y ya se lleva tiempo trabajando de esa manera, ¿por qué no el movimiento diario con un vehículo? Digo yo. No tiene... Yo aquí sí creo que es importante que las administraciones, que son consumidores de vehículos de todo tipo, todo tipo de administraciones, deben de hacer ejemplo, ¿no? Y ahí sí puede ser un claro ejemplo de cómo, bueno, pues si en un aeropuerto se usan vehículos eléctricos que recorren poca distancia o una ciudad como Cádiz que tiene... ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Cádiz? Cuatro. Pues fíjate, cuánta gente hay que no sale ni siquiera de puerta a tierra, ¿no? Bueno. Pues pueden ser perfectamente un ejemplo de uso diario, ¿no? Y con el ejemplo pues cunde y la gente pues ya va curioseando más y se va acercando más a este sector. Te ha tocado... Bueno, has escogido ese lavanderado de algo novedoso y eso es como la... El ejemplo que ponen algunos cursos de un padre que fabrica zapatos en Alicante y aquí está que no vende nada ya y manda a los hijos a África. Va al primero y llega el chaval todo destrozado y dice Padre, aquí no vamos a vender ni un zapato. ¿Por qué? Porque va todo el mundo descalzo. Manda el segundo y cuando vuelve dice Padre, aquí le vamos a forrar. Está todo el mundo descalzo y le hace falta zapato a todo el mundo. Pues aquí tú ha sido el segundo a ver el vehículo eléctrico y es la oportunidad. Es la oportunidad. A mí somos capaces de cogerla. Es lo cierto. El sector del taxi, por ejemplo, eso es como transporte colectivo. Un vehículo eléctrico tiene que tener evidentemente lugares y una mínima infraestructura para que un vehículo que está circulando una buena parte del día tenga como recargar, etcétera, etcétera. Pero sectores como el taxi, el uso particular, la bicicleta eléctrica que la hay, la motocicleta, los autobuses, todavía quedan los camiones, también queda un poquito de recorrido. Los urbanos sería una solución. A las ciudades no hay infraestructura. Aparte que hay que solventar temas como el peso de las baterías que son en torno a dos, tres toneladas lo que pesa las baterías, pues hay que aligerar. En fin, que son muchas cosas pero se está trabajando en todo esto. Y que es una especie como de punta de lanza, como un ariete que está ahí empujando y ahí rompiendo lo que sin duda alguna como tú bien decías no a un futuro, un presente y una realidad que tenemos. Yo creo que lo más bonito de todo esto realmente de los proyectos que hoy estamos aquí en esta mañana en este diálogo tanto el de Terini como el mío es que y no es ninguna falacia lo que decís, es que ayudamos. O sea, es que realmente no ofrecemos nada a alguien que diga ya pero es que esto no me hace falta, no lo necesito, nunca me planteas tenerlo, no, tú día a día consume luz, te puedes ahorrar dinero con la luz y tú día a día normalmente usa un vehículo para llegar de un lado a otro. Te puedes ahorrar con eso, es decir, no le estoy ofreciendo nada que realmente no te haga falta y nunca te hayas planteado adquirir. A ahorrar. Es decir, dime por qué no. Yo lo veo de la siguiente manera, o sea, yo cuando voy a hablar con un cliente y no cierro el acuerdo, yo creo que el 100% de la culpa es mía porque no he sabido explicarlo. Porque viendo que tú al cliente, el cliente no va a hacer ningún tipo de inversión y lo que va a tener es un beneficio a medio plazo, porque como además comentábamos a nosotros, el contrato tipo es de cinco años, pero además durante esos cinco años hacemos una instalación, o sea, invertimos en las instalaciones y hacemos el mantenimiento y reposición de todas las instalaciones de la empresa esta, si no lo acepta es que no me explica bien. Y creo que estamos en el mismo caso. Si tú eres usuario, en mi caso es que todos somos usuarios, o sea, para mí todo el mundo es un posible cliente. Y al final en el caso suyo exactamente igual porque todos tenemos un vehículo. Bueno, pues si no tiene un vehículo de este nuevo tipo o no contacta con una empresa como nosotros, es que nos estamos explicando mal. Y hay que seguir dándole vueltas y viendo a ver cómo llegar al público para explicar bien y que entiendan. También es mucho, creo yo, que el tema de la picaresca que se tiene en España y demás, cuando vas a hablar con alguna empresa y le ofreces algo en el que, evidentemente, yo tengo un beneficio. Mi beneficio es que yo, dentro de ese periodo, amortizo la inversión que yo hago y después tengo mi beneficio. Aquí todos estamos trabajando para algo. Decir lo contrario sería absurdo. Pero hay gente que cuando le muestras esto y le explicas, esto es demasiado bonito, esto tiene que tener truco por algún lado. A mí esa frase me mata. Me mata realmente. Eso decía y finalizamos, ayer uno de los empresarios y uno de los emprendedores y decía, un hombre, un chico que por cierto había trabajado en cinco bancos y en tres de ellos en Europa, o sea, y era pastelero, se había tenido que reconvertir a pastelero con un familiar y dos familiares porque el paro era el paro y dice, pues yo de estar en inversiones y en contacto con la bolsa de Nueva York y con la de Tokio estoy aquí metiendo aquí fabricando tartas de chocolate. Pero bueno, decía él concretamente, hubo un tiempo y todavía existe en este país en el que un joven o alguien quería convertirse en un empresario pedía los trámites a la administración y pensaban, uy, este quiere defraudar, quiere engañar, quiere etcétera, etcétera. Ese era el concepto que se tenía y todavía hoy. Ojalá desaparezca pronto algunas veces que si un empresario joven como Nicolás o como Daniel ponen en marcha sus empresas, todavía hay quien piensa, aparte de las trabas que se les pone, que son muchas, a nivel administrativo hay quien piensa que si se mete a empresario ¿por qué será? ¿No es así, José Andrés? Hombre, desgraciadamente esta crisis ha empeorado la imagen de los empresarios y por contra también hay gente que se ha dado cuenta del bien social que crea el empresario que es el trabajo y el empleo. Ahora estamos en la fase de la crisis de destrucción de empleo público y claramente el único que va a generar empleo en los próximos años va a ser el sector privado con lo cual cada vez que surge un emprendedor el entorno debería de aplaudirle por tener la decisión, el valor y arriesgar su poco o mucho patrimonio que tenga pues si fuera así este país cambiaría de la noche a la mañana. Estamos atendiendo ahora mucho a Estados Unidos con las elecciones americanas, estamos viendo mucho el ejemplo de Estados Unidos allí emprender y equivocarte y arruinarte no te impide para tu futuro aquí el problema es aquel joven o aquel no joven que emprende y fracasa a cabo de dos años o pronto ya está estigmatizado para el resto de su vida y es esa envidia española que tenemos aquí y es curioso porque con los compañeros de la asociación que ya llevan más años con esas empresas a todos nuestro entorno que nos ve hace tiempo nos hacen siempre la misma pregunta ¿todavía sigues con la empresa? Se pregunta en negativo ¿verdad? No te lo has pegado ya eso denota cierta envidia porque mucha gente ha pensado me gustaría hacer esto a mí y no se ha atrevido y ve como otra gente lo ha intentado y por lo menos ha habido una frase que me ha gustado mucho que ha dicho Moisés que es la ilusión que sin ilusión no puede llegar a ningún lado y por favor el que nos escuche si alguien de su entorno va a emprender no le quiten la ilusión no le quiten la ilusión es lo importante hoy por hoy tal como están las cosas a nivel mundial los emprendedores son los que tienen una idea de emprender de empresa es la que realmente hay que apoyar como bien dice José Andrés dice Nicolás y Daniel y no le quiten esa ilusión y por supuesto habría que simplificar muy mucho todavía los trámites administrativos no tenemos tiempo para más simplemente para agradecer a Daniel Hermoso de Paga Menos Luz el haber estado aquí enhorabuena porque en estos pocos meses bueno pues la empresa afortunadamente se va desarrollando conforme a lo previsto y se va asentando dentro del sector gracias Daniel gracias a ti nuevamente gracias a AGE por ponernos en contacto a la asociación que siempre está haciendo haciendo cosas para mejorar y gracias a ustedes por supuesto por ofrecernos este espacio y a ti también Nicolás Lobo gerente también de Moveco en el puerto de Santa María dentro del sector de la automoción vehículos eléctricos que también de los poquitos meses que lleva Moveco trabajando esa idea sigue asentándose y sigue además calando poco a poco dentro de la población muchas gracias a vosotros muchas gracias AGE y espero seguir aquí dentro de un tiempo y que sigamos hablando te tendremos aquí también en breve también para que nos cuentes cómo se va desarrollando todo el mercado que va como digo bien poquito a poco sin prisas pero sin pausas que es lo importante muchas gracias Guillermo y a ti José Andrés también presidente de AGE muchísimas gracias una semana más por haber estado aquí también con nosotros en esta ventana que abrimos al mundo del empresariado joven gaditano gracias a vosotros y permíteme que haga un recordatorio importante para el que esté pensando en emprender ahora que todavía está abierto el plazo de solicitud de préstamos sin haber para jóvenes y el plazo está abierto hasta el día 12 de noviembre con lo cual aquel joven que quiera montar una empresa o la haya montado y necesite entre 50 y 70 mil euros de préstamo pues a través de la asociación de jóvenes empresarios en nuestra web o en nuestra oficina puede recibir la información para conseguir ese dinero tan escaso hoy en día hasta el 12 de noviembre hasta el 12 de noviembre esas ayudas de entre 50 y 70 mil euros al joven emprendedor que bien vaya a emprender o bien tenga ya la empresa y que tiene que tener financiación a través de AGE se le van a tramitar esos créditos gracias para el recordatorio José Andrés y hasta dentro de 15 días que nos vemos el día concretamente 19 de este mes de noviembre si teníamos ese dato Jaime no verdad la variación bueno en cualquier caso dentro de un poquito porque hoy como les digo hace escasamente 40 minutos han hecho públicas las cifras del paro del mes de octubre si se sabe que del 25 se ha pasado al 25,3% en cuanto al número de parados octubre no es un buen mes nunca lo ha sido y esta auténtica la que es el paro pues se puede no siempre pero se puede solventar con ideas por ejemplo como las de Daniel como las de también Nicolás y también en su momento que también lo hizo lo tuvo también perdón ha subido ¿verdad? 32.139 parados más en Andalucía y a nivel nacional pues también mi compañero me los está también entre sacando pero son ya en Andalucía en octubre 32.139 parados más se supera ya la cifra del millón 400.000 parados el 30 y casi 4% creo que de la población andaluza es una auténtica barbaridad que imaginamos imaginamos que esto tendrá que tener que tocar fondo en algún momento dentro de un momentito si tenemos esta cifra a nivel nacional a nivel a nivel nacional no bueno pues en cifras totales el paro ha subido a 4.838.000 personas 521 personas bueno yo no sigo apuntando porque que esto realmente te pone los vellos de punta pero las cifras del paro aunque no como lo han hecho en mes de septiembre siguen subiendo como digo y ojalá que en algún momento esto se estabilice y no se sigan pues como se ha subido o como se ha superado el 25,3% de la población española está en paro ya no hablamos y que lo daremos un poquito más tarde los datos de afiliación a la seguridad social lo dicho gracias José Andrés presidente de AGE hasta dentro de 15 días gracias a Nicolás gerente de Moveco por haber estado aquí enhorabuena por el trabajo Daniel Hermoso también de Yo Pago Menos Luz también muchísimas gracias por haber estado aquí gracias a ti muchas gracias 9 y 43 hacemos una breve pausa con música concretamente que hay que ponerle buena cara al mal tiempo de la mano de King enseguida volvemos I'm going back que hay que ponerle a la mano Gracias.